Son días emocionantes y además este milagro tiene la doble emoción de que lo hacemos después de tres años. Sería luego de la pandemia volver a estar acá celebrando todos los salteños. El milagro claramente es algo que nos emociona y lo esperábamos todos, una enorme alegría. Hay un enorme esfuerzo del municipio, estamos trabajando de distintas áreas. Todas las áreas del gobierno abocadas para que sea un milagro en paz, un milagro ordenado, un milagro donde realmente lo podamos celebrar, podamos mostrar y celebrar la fe que tenemos, rendir el honor y el cariño entre todos los salteños que están llegando a distintos puntos de la provincia, los estamos recibiendo en distintos puntos de ingreso a la ciudad. Hay un operativo muy fuerte del municipio para recibir a los peregrinos, para que la ciudad sea ordenada y que se celebre en paz y con mucha armonía esta fecha tan importante para nosotros. La ciudad ordenada es algo que todos los salteños nos reclamaban y nos pedían, los comerciantes. Los comerciantes necesitaban recuperar el centro, las peatonales, y lo hacemos con mucho respeto y con mucho diálogo. Entendemos que para vivir y convivir hay que cumplir las leyes, hay que cumplir las normas. No puede ser uno sobre otro. Hay normas, hay reglas, vivimos en una comunidad que quiere ser cada vez más ordenada y funcionar mejor y ese es mi compromiso con el orden público, con los comerciantes, con todos los salteños, que nuestra ciudad está cada vez más organizada para vivir en una convivencia más sana. Gracias.